En las próximas horas vamos a tener muchas novedades con todo lo que es el entramado de las causas federales que están en Comodoro Pi. Saludo a Héctor Recalde, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo es, Víctor Hugo? Bien, estábamos leyendo recién el comunicado emitido por ustedes, pero nos gustaría alguna apreciación a título personal. Sí, la verdad que hoy tuvimos un día muy intenso, y esto cuando hicimos el comunicado no teníamos toda la información, pero lo repudimos enseguida. Lo que quiero decir es que esta actitud del ex funcionario José López es realmente una actitud absolutamente condenable y criticable, porque el estado de sospecha, yo trato de seguir los principios republicanos, pero el estado de sospecha con este manejo de tanta cantidad de dinero y otras cosas, y todo lo que sucedió, que en detalle yo no lo conozco, porque he visto ramalazos a través de declaraciones en televisión, que mereció nuestro repudio absoluto, porque no solamente, más allá de la pertenencia partidaria, todas las cosas de corrupción que están sucediendo en nuestro país, realmente me dicen que el Poder Judicial actúe con celeridad, con prestigia, obviamente defendiendo los principios republicanos, pero lo que pasó con los Panama Papers, con el HBC, con el intento de blanqueo que van a creer, mañana no quieren de ninguna manera ampliar la responsabilidad de los familiares, de los funcionarios. Cuando uno sabe que el primer testaferro que tiene cualquier corrupto a mano es un familiar, entonces mañana vamos a votar en contra de la ley de blanqueo, vamos a defender a los jubilados, porque lo que están haciendo con los jubilados también es una cuestión injusta, porque el camino, este es un camino de retroceso a los 90, a tener que volver a las famosas y terribles administradoras de fondos de jubilación y pensión. O sea que esto no impide que hagamos manifiesta nuestra actitud de repudio total a lo que ocurrió con este ex funcionario nuestro. Sí, yo utilizaba la expresión con las manos en la masa, me parece que pocas veces se da un episodio de este tipo, una cosa son las denuncias, las discusiones, todo aquello que rodea los presuntos hechos de corrupción. Aquí la verdad, Héctor, no veo que la imaginación más fértil sea capaz de poder evadir a López de una situación muy, pero muy compleja, muy complicada. Sí, yo hablo, como tengo violación, como abogado hablo del estado de sospecha, porque realmente, aunque sea políticamente incorrecto decirlo ahora, uno tiene que defender la presunción de inocencia, la defensa en juicio y el debido presuncio legal. Pero el estado de sospecha, con estas actitudes, el manejo del dinero, evidentemente no hace falta una condena mediática, digamos. Héctor, ¿qué tal? Iván Yagrosky te saluda. ¿Hay alguna posibilidad que una persona que estuvo a cargo de la obra pública durante 12 años tenga algunos bultos con 8 millones y medio de dólares y no provenga de un precedente ilícito? No, no, no existe ninguna posibilidad y evidentemente acá es lo de Sor Juana y desde la Cruz. Acá hay dos culpables, el que pecó por la paga y el que pagó por pecar. Y esto tiene mucho que ver nosotros en el blanqueo, en nuestro dictamen de minoría, planteamos que también no puedan blanquear los contratistas del estado. Sí, da la sensación, Héctor, por conocimiento del tema, que muchísimos empresarios pueden estar seguramente muy preocupados y muy angustiados en este momento, pensando en que, en efecto, este es dinero de COI y más, son muchísimos los empresarios que han estado en contacto, es decir, las obras que ha habilitado José López, por más que a veces se direcciona todo hacia determinados nombres, podría ser que estén muchísimos de ellos implicados en una manera de operar que seguramente tenía una generalidad. Si esto se confirma, y es muy difícil recorrer otro camino. Ahora quiero decir una cosa, Víctor Hugo. Sí, cómo no. Yo trato de no ser autorreferencial, pero ¿sabe cómo me cae a mí que rechacé un soborno de 20 millones de dólares, este episodio, cuando uno realmente ha hecho lo que corresponde? Porque cuando yo denuncié el soborno, lo grabamos y lo probamos, etc., etc., y fue condenado el que sobornó y el otro está prófugo, estos episodios realmente nos duelen mucho más de lo que normalmente tendría que doler. Recalde, ¿qué siente? ¿Decepción, tristeza, vergüenza? No, vergüenza no. Tristeza, decepción, rabia, bronca, todo junto. Porque la verdad que es una estocada gratuita que sufrimos nosotros por la responsabilidad de un exfuncionario de nuestro gobierno, pero que no tenemos absolutamente nada que ver. Por eso la condena es amplia, sin reservas y más ciudades de los principios republicanos. Y con una desventaja muy especial frente a algunos otros episodios que usted ha mencionado. No será fácil poner sobre la mesa la discusión de los Panama Papers que están visualizados como un elemento de corrupción, lo del dólar a futuro que involucra al actual gobierno especialmente, y hoy quedó especialmente desde ayer involucrado hasta un juez como Claudio Bonadio. Todo esto será muy difícil de plantear frente al hecho tan rotundo que plantea este hombre, funcionario durante 12 años, que aparece tirando bolsos repletos de dólares, 8 millones y medio de dólares por encima de un muro de un convento. Absolutamente injustificable. Y además lo que usted citaba del juez Bonadio, que fue aceptada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como creyente por la Cámara, es una anuncia que formule yo en noviembre del año pasado. Le agradezco muchísimo, Héctor, muy amable. Ahora tenemos a Luciano Laspina, diputado del PRO en línea. Luciano, muy buenas tardes. Buenas tardes.